A sólo 15 minutos de la cabecera municipal de Vega de Alatorre se encuentra un paraíso escondido en donde se pueden observar y palpar vestigios prehispánicos. La zona arqueológica de Aparicio es importante, cuenta con varios inmuebles arqueológicos por lo que fue visitada por el personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es un material cultural arqueológico de las lápidas de Aparicio reconocidas a nivel mundial de la cual se trata de decapitados en el área del juego de pelota que representan a la vez el motivo de la decapitación, es un ritual de sacrificio, sacrificio humano en este caso. En este lugar fueron extraídas piezas esculturales de personajes decapitados que se encuentran debidamente registradas y expuestas al público en los museos de antropología de la Ciudad de México y de Jalapa. En el lugar aún se pueden observar figuras en bulto que hablan de la cultura que existió en este sitio. Reconocemos que todo esto tiene un patrón cultural ya identificado como dentro del área de Mizantla, con una irradiación hacia el clásico tardío y posclásico temprano en el que el predominio de la cultura totonaca fue importante en toda esta región. El Ayuntamiento de Vega de Alatorre está interesado en rescatar este centro ceremonial por lo que pidieron al Instituto Nacional de Antropología e Historia su intervención para preservar este sitio. El municipio nos comprometimos con construir ahí un pequeño museo donde podemos nosotros ya poder exhibir nuestras piezas arqueológicas y detonar esta zona. El INEA podría implementar un programa de investigación con áreas no abiertas a la visita pública y si es así, que sea de manera controlada para ampliar investigaciones de tipos ambientales, ecológicos y bióticos. Desde Vega de la Torre, José Sarmiento, más noticias.